¡Suscríbete al canal! Debajo de la torre va a terminar asegurando el asesinato de Cerito con la ayuda de QQ La gran es... Mientras vemos que el dragón de los infiernos queda para KLG A Yeti no lo voy a ver tan tranquilo en la próxima entrevista me parece Pero atención con esto porque Nifu va a recibir el daño por parte de la definitiva de Cerito Aparece Style, asegura su asesinato en ese carril superior Bueno, bien acá por parte de Isurus Cuidado Gaboto en este caso Vos repito algo que mencionaste hace un rato No entiendo la selección de Riven en manos de Cerito Teniendo en cuenta, fíjate lo que es la diferencia de súbditos Es realmente aplastante Con un Nifu que además con NAR no le había ido bien en su debut Bueno, en este caso se lo está viendo realmente muy cómodo Aparece Style a ver con esto porque Cerito va con el stun Lo mete debajo de la torre Nifu que no puede hacer nada Se va a terminar yendo completamente soleado Yuhari tiene el destello, tiene la curación Va a ir hacia adelante con la definitiva de la tormenta de plumas Por parte de Gaboto, ¿a dónde la tiró? Se va a terminar muriendo Yuhari Se queda con el asesinato, se va completamente soleado En este caso Gaboto no termino de entender qué pasó ahí con esa definitiva No lo sé, pero lo que sí tengo que decir es Yuhari Está 2-0, 110 súbditos Ayer también lo hizo decente con Serafin No, está yendo mal Podrá hacer este cambio definitivo en el equipo de Isuro? Esa es la pregunta ¿Será que esta es la clave para el equipo de Isuro? Esencia en cada una de las peleas por equipos Va QQ hacia el carril inferior Volta, atención porque lo van a ir a buscar a Yuhari La definitiva por parte de Duybel Trata de quedarse con la vida del tirador de Isuro De hecho me parece que lo van a terminar consiguiendo Rakan no logran conseguir ningún asesinato Les falta un poquito de daño Y ahora quien tiene la presión es KLG Yuhari está un poco poqueado Saben que no tienen definitivas por el lado de Isuro Y se van a llevar esta torreta del carril central Me da la sensación de que sí Y bueno, Cotopaco, atención con la estrella saltarina Porque nadie lo cubre Style termina cayendo Cerito que estaba en una pelea aparte Para quedarse con la vida de Gaboto Que decíamos, sin tormenta de plumas Sin curación y sin destello Es un objetivo mucho y definitiva por parte de Style Sí, llegaba la semilla remolino de buena manera Llega también el NAR por parte de Nifu Con la definitiva Mucho daño por parte de Style Atención que entra con todo QQ que se va a aprovechar de su arco Escudo inmortal Nifu que se va a terminar escapando de milagro Semilla remolino que no va a llegar a impactar Porque golpeaba contra la pared Cerito lo va a ir a buscar El dash de la E no tiene prácticamente enfriamiento Y aparece Yuhari Para asegurar el asesinato justo a tiempo Estaba en el lugar indicado Y definitivamente ahí Nifu La semilla remolino de la semilla remolino de la semilla remolino que me parece que no va a impactar contra nadie Gracias a la invocación de Cuchillo por parte Nifu Asegurar la ventida de Eni, fue el dragón de las nubes que sigue expectante Seiya asegura un asesinato Atención porque tenemos doble kill Triple kill para el tirador de Isurus Tenemos, bueno, no llega a ser exterminio Sí, exterminio Para el equipo del tiburón Que además se queda con el objetivo en disputa Se queda con el dragón de las nubes Van por la presión del carril central y están encarados Entonces, no es el fin del mundo para KLG La desventaja es nada más de 4.300 de oro El problema es que es un poquito más difícil de ejecutar su composición Necesitan jugar más lento Y necesitan atinar esas burbujas por parte de las otras Y para empezar necesitan que no lo agarren a Kyuki así mal parado Porque lo van a aclarar al piso con la celeridad Mucho daño en contra de Yuhari Pero no va a alcanzar Está el que aparece para asegurar el asesinato A ver, Cotopaco Bueno, burbuja dormilón en contra de Guarangelo Sin embargo, no había mucho que hacer Isurus que está buscando la jugada, la emboscada Ahí esperando a que algún jugador de KLG se acerque mínimamente A esa zona de la jungla, dragón de las nubes Que va a hacer su aparición en 35 segundos Burbuja dormilón en contra de Guarangelo Un style que se lleva a utilizar el destello Y los duerma a todos, qué problema Kyuki mal posicionado Sale bien con el daño colateral Atención porque aparece Gaboto Caen algunos jugadores de Isurus Pero aparece con todo Yuhari Con la definitiva Asesinato triple para la Kaisa Va a quedar mal posicionada ahora Nipu lo va a ir a buscar No logra asestar la habilidad Y Cotopaco que mientras tanto se queda con la vida de style Seiya es el único jugador vivo por parte de Isurus KLG que casi puede conseguir la pelea que estaba buscando La estrella saltarina que logra impactar en contra de Seiya Tiene la semilla explosiva para salir del problema Pero la usa mal Seiya O quizás quiso bailear No sé qué quiso hacer Pero Nipu lo va a ir a buscar Es el ex-sermenio para el equipo de KLG En una teamfight nuevamente Muy caótica Pero esta vez sale del lado de KLG La Zoe vive toda la pelea Y tuvo todo el tiempo del mundo Para utilizar las habilidades 80 veces Y logran ganar esta pelea Y ojo porque ahora Seiya todavía tiene 35 El carril central ya está bien por parte de Nipu Que va a buscar esa torre de grado 2 Justamente del carril central Vamos a ver si lo va a conseguir un poquito más Porque hasta el momento Bueno, no hay tanta diferencia A lo que era antes Si me voy a acertar lo que dices Es muy importante que Nipu vaya aquí al carril central A meter esta presión Y así el equipo de KLG Puede avanzar en el mapa Si solo están en una línea Es muy difícil Son 5 jugadores matando Los súbditos De esta manera Están divididos en dos líneas Y el equipo de Isurus aquí Debe estar comunicando Intentemos iniciar Si iniciamos Ganamos Esta debe ser más o menos su comunicación Y aquí vemos a Guarangelus Que justamente está buscando Esta iniciación Con una muy buena Un buen panqueo Y va, atención con esto Porque consigue un muy buen knock-up Cuidado porque Cotopaco Se va a quedar con la vida del tirador Ay, ay, ay Qué problema ahora Por parte de Isurus Porque Gamuto Pega completamente gratis Aparece Cerito Atención con esto Porque mete muchísimo daño Lo va a ir a buscar a Kyukyu Kyukyu que trata de reposicionarse El daño colateral Que es muy bueno Pero el asesinato triple Por parte de Cerito Está el que trata de aguantar No va a alcanzar Nifu que aparece Está full vida Lo va a correr a Cerito Mientras tanto Kyukyu Que tiene la máxima unificación De la garita Va a tratar de quedarse Con el carril superior Cerito tratando de hacer tiempo Y Nifu que lo va a correr Para tratar de cancelar el back Tratar de hacerlo Lo más tardío posible Queda en el medio de los súbitos Cerito que ahora sí Ya nada puede hacer Cae a la definitiva Por parte de Nifu Contra las cuerdas El tiburón Y Kyukyu que se va a quedar Con el primer inhibidor De la partida Y hace el de la calle superior No sé si van a llegar A quedarse con el partido Pero otro inhibidor más Va a ser para el equipo de KLG En 5 segundos ya sale esa Kaisa Por eso solamente se llevan Dos inhibidores Bueno solamente Se están sacando una ventaja Bastante grande No pudieron terminar el juego Pero igual Muy buena pelea Por parte de KLG Que no tuvieron Todas las precauciones necesarias Guarangelos llegó Sin que lo vieran En todo el camino Que hizo Una ayudita A su jungla Bueno atención Porque el inhibidor Del carril inferior Volt está A mitad de vida Trata de hacer tiempo Isurus Trata de recomponer Sus inhibidores El dragón ancestral Y te digo Que este objetivo Es más que jugoso Isurus No lo puede soltar Hay teleport Por parte de Nifu Tratando de buscar Alguna jugada Quizás A la base enemiga Porque Isurus Se va a ver Obligado A disputar Este dragón ancestral Atención con esto Porque me parece Que lo van a poder Asegurar ¡No! Lo roba Seiya Lo roba Seiya Cuando veamos Que aparezca Termina apareciendo Justamente Para quedarse Con esta bonificación Nifu con la definitiva Le soltaron la mano Completamente Se terminan quedando Con la vida De Style Va a terminar Cayendo Nifu Seiya Que se acaba Que se acaba de quedar Con el dragón ancestral Una boca Nada de oxígeno Para el tiburón Que me parece Que va a intentar Ir por el Baron Nashor Y a KKLG Ay Que esos errores Que duelen Mufadísimo Mufadísimo Y Seiya Demuestra la experiencia Con un tremendo Una tremenda definitiva La lanzó En el segundo Correcto Esperó más o menos El daño Que iba a hacer Si se dan cuenta Inició la definitiva En 1800 de vida Muy bien Por parte de Seiya Lamentable Que no haya podido Atinar ahí Su castigo Por parte de Graves Y la verdad Esta pelea No hay nada que hablar Con la bonificación Del Elder Simplemente es imposible Que pueda ganar El equipo de KLG Que aún así Va a tener bastante tiempo Para respirar Ya que tiene muchos jugadores Que ya tienen Todos sus objetos Por eso Vamos a ver Aquí lo más importante Es cómo juegan El mapa Y ahora da igual El oro Da igual todo Lo único que importa Es quién gana Una pelea Si logran ganar la pelea Cualquiera de los dos equipos Puede empujar una línea Y terminar el juego En muy poco tiempo Al minuto 45 Si te mueres Estás un minuto Esperando A que vuelvas a aparecer En la base Por eso es crucial La siguiente pelea Me parece que se define Todo alrededor De este dragón ancestral Pero cuidado inteligente KLG Porque va por el carril central Se va a definir Va a tratar de buscar El inhibidor Trata de volver Y Zurus Como puede Tratando de ganar La reta Guardia Cerito Atención con esto Va a caer El inhibidor Rápidamente Hay mucho daño Style Que trata de Bueno De hacerle un poquito De daño a Nipu Marcarlo Dubivel Que trata de replegarse La gran entrada Por parte de Guaranchelus Que es bastante Bastante buena Un style Que queda bastante jugado Mucho daño Por parte de Sujari Uy Cuidado con Cotopaco El M3 Saltaría Lo desapareció Aparece Cerito De buena manera De buena manera Segura el asesinato Del soporte Del equipo de KLG Ahora si aparece Yurari Me parece que Acaizuru Si Puede llegar A encontrar La ventana Que estaba esperando Puede llegar A inclinar La grieta Del invocador Para su lado Nipu Que trata de salir Podría hacer otra Baja más Intenta salir Con el destello Bueno Capaz Se termina salvando Pero son Tres jugadores menos Para el equipo De KLG Y atención Con Cotopaco Que no estoy seguro Que es lo que está Yendo a buscar Bueno Ahora si va a terminar Vaqueando Quería estar Tranquilo Y seguro Y mirad A donde se fue No sé Ahí Pero quizás Con una teleportación De Seiya En el carril inferior Podrían haber logrado Sacar más Un inhibidor No sé Por qué No la utilizó En fin Ahora la tiene Entonces el equipo De Sur Puede presionar Y sabes En cualquier momento Puede llegar Este jugador Y en este caso En esta situación La va a utilizar Tienen 20 segundos Para terminar el juego Se va a poner Un poquito arriesgado Sobre todo Si logra sacar El mega Nipu Pero le están iniciando Ay Nipu La gran entera Que sea espectacular Por parte de Guaranjel Uzi Yujari Se termina quedando Con el asesinato Ahora sí parece Que el tiburón Va a volver A la victoria Después de mucho tiempo 1-6 Perdón 1-5 Se va a poner ahora En su marcador Revienta el nexo Es victoria Para el tiburón Después de casi Una hora de juego KLG lamentablemente Queda Único Último De la liga Con un 0-6 Y te digo la verdad Después de este juego Yo ya no sé